Buenas tardes, Popolúas. Vayan y suscriban hasta el canal de Gobierno Urbano para que vean mi entrevista y vean al estrecho único, Popolú. Es su primera entrevista, la primera que doy. El Gobierno Urbano. Aquí estamos, Gobierno Urbano, estamos en vivo en la radio y estamos en vivo en la televisión, en la radio, no puedes escuchar a través de la Mega 89.1 en la televisión TV Éxitos HD y nuestras plataformas digitales. Recuerde de seguirnos y suscribirse a nuestro canal de YouTube, el Gobierno Urbano, también tenemos dos canales de YouTube nuevo, donde usted también debe suscribirse, que es Contenido TV, Contenido con el dos en número, TV y también el Brailing, nuestros dos nuevos canales de YouTube que estamos trabajando. Aquí está Gaudi Mercy, pero no Mercy. Hola. ¿Qué es lo que? ¿Todo bien? No, 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 muteada desde el principio, esto es increíble. Hay que hablar con esta producción porque esto no se puede. Soy parte de él, mi amor. Y me veo. Todo bien. Sigan a Gaudi a través de su Instagram, arroba Gaudi Mercy. Y a través de No Mercy Estudio RD y el juego con Gaudi Mercy. Si usted es un nuevo talento y quiere una grabación profesional y quiere un video clip profesional, vaya a No Mercy Estudio RD, que va a ser bien barato. Y déjame aprovechar para decir que si usted de verdad no quiere un trabajo, no escriba y no haga cita y no comenta los cuartos en cinco minutos. Señor, no relajes con el trabajo de los otros. Por favor. Con el negocio de los otros. Por favor. Ok, aquí estamos, gobierno urbano. Mira, vamos a hacer una entrevista. Yo, bueno, fuera del aire estuve hablando con nuestro invitado y le comuniqué que teníamos bastante tiempo detrás de él para entrevistarlo. Ya me explicó que había un problema en manejo, una vaina que había antes, que quien estaba antes estaba haciendo mucho, o sea, no estaba muy atento. Ya lo tiré para adelante. Así que recibimos en la cabina del gobierno urbano, ni muerta. Aquí está la Cali. Bienvenido. Gracias, gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenido o bienvenida. Como quieras. Como quieras. Yo creo que si digo bienvenido está bien y si digo bienvenida también, ¿verdad? Claro que sí. Lo que no voy a decir es bienvenide. No, bienvenide. No, ni muerta. Jamás. ¿Qué tal? Me siento muy bien. Gracias por haberme invitado a su programa. Sí. Nada. A mí me gusta siempre con los invitados irme directamente al inicio, porque a mí me intriga mucho como que la vida de esas personas que logran captar la atención y el cariño del público. Entonces, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y cuándo comienza a aparecer tu popularidad y por qué? Bueno, mi popularidad apareció, yo soy de los kilómetros. ¿De la independencia? De la independencia de la carretera Sánchez. Y nada, yo cantaba en todos los karaokes de noche, ¿sabes? Y muerta la calitra vestida con su peluca, muy bella, muy hermosa, maquillada. Y bebía muchísima bebida, toda la cosa, hasta que un día me dio un preinfarto. Ay, ay, ay. Ah, sí. Y al darme ese preinfarto, yo caí, tú sabes, me llevaron al médico y todo. Entonces, un amigo mío, cuando yo me repuse, yo prometí no vestirme de mujer más. Y él me dijo, pues te voy a ayudar, vamos a hacer una página con la cali ni muerta, como tú te amores, te van a poner así. Digo yo, pues vamos a hacerlo. Entonces, no, porque yo no entiendo nada de esto. ¿Y por qué tú asociaste el hecho de que te haya dado el preinfarto? O sea, ¿por qué tu promesa fue no volver a vestirte de mujer? ¿Tú veías alguna conexión con eso? No, lo que pasa es que cuando yo volví en sí, lo primero que veo al divino niño frente a mi cama y me quedé dormido. Y me soñé que un niño me agarró por las manos y me dijo, de la única forma que yo te salvo es si tú ya no te vistes de mujer. Espérate, espérate, tú me estás jodiendo. Sí, claro que sí. Si tú no te vistes de mujer, te vamos a salvar. Me dijo el niño y me llevó a la costa, donde estaba el trampolín por ahí, y me dijo, lávate la mano. Y cuando me fui a lavar la mano, salió otro niño dándole dulce, dije a todos los pejecitos, echándole dulce. Por eso que yo en mis redes, a los niños les doy mucho helado, les doy dulce, les doy refresco, bizcocho, porque como que me siento agradecido con eso. Y prometí cuando volví del sueño no volver a vestirme más de mujer. Y no lo has vuelto a hacer. Y no lo he vuelto a hacer. Ni lo pienso hacer. Claro. Sí, entiendo. Hay veces que uno tiene como que esa especie de ese tipo de catarsis con uno mismo, como que uno se encuentra con un momento de su vida. Y sobre todo cuando uno ha estado cerca de la muerte, como es el caso que aunque el preinfarto no tratado puede llevar a la muerte, tú fuiste afortunado de que hoy en día estás aquí. Yo te he escuchado cantar y yo soy una amante de los karaokes. O sea, yo estoy yendo a karaokes desde hace 14 años que voy a los karaokes. Me encanta. Yo no canto, yo soy de los que cantan malo. Pero no, es verdad. Pero a mí me gusta porque la gente que yo veo en el karaokes se vive su momento. Y yo te imagino a ti, te estoy imaginando ya. Me imagino que tú no dejaste de ir a los karaokes. No, ni muerta, ni muerta. Tenemos que ir un día a un karaokes para yo verte ahí en vivo. Entonces te veo que cantas, que tienes como ahí ese estilo y además ese flow, porque a veces no solamente es cantar, sino tener el carisma. Y del arma, que te salga del arma. Entonces, ¿cómo tú descubriste que tú tenías esa voz para cantar? Bueno, lo que pasa es que cuando yo era una niña, a mí me ponía mucho a fregar y a trapear en mi casa y yo prendí el radio y aprendí a las canciones así. Y un día vi un karaoke que llegó al barrio, hicieron un karaoke y me puse a cantar canciones de la Sophie, porque canto la Sophie. Ay, a mí me gustaría irte cantando canción para una esposa triste. Ay, esa es la que yo canto. Sí, no, yo sé, yo sé, pero me gustaría verte en un karaoke con la música, con el espectáculo, mi mamá, que en paz de cáncer, amaba esa canción. Ay, sí. Y la dramatizaba, tú sabes, me gustaría verte cantándola ahí, en el escenario. Ay, esa es la fabulosa. Veamos, pues, eso fue lo que fue con esa porque yo gané aquí y hablo español, linda. Sí. Que Daniel Zarco, mi amor, esa canción la canto yo, fabulosa. Claro. Ya lo sé. Entonces, ¿qué edad tenías tú en ese momento? En ese momento yo tenía 15 años, es una hija ya de 50. Tú eras adolescente, ¿50 años? ¿Quién? O a cumplir el 11 de octubre. Yo estoy pensando de que como que 41 quizás. Ay, gracias, mi amor. No, es verdad. Los cuidados, tú sabes, las cremas de madrugada y todo. Claro, es todo así. Claro. Y cuéntame, cuéntame de tu familia. En primer lugar, cuando vieron que tú tenías el talento y en segundo lugar, con el tema de la homosexualidad, porque si tú tienes 50 años ahora, cuando tú tenías 15, hablamos de hace 35 años. Donde todavía ese tema no era como que todo el mundo va a hablar de eso, ni todo el mundo lo va a aceptar. Entonces, ¿cómo fue tu familia? Si te apoyó, ¿qué pasaste? ¿Cómo fueron tus experiencias? La hora que me apoyó fue mi madre. Mis hermanos me odiaban, porque era muy machista. Incluso hubo uno que me dijo, tú qué sé yo, que ven, te voy a trabajar con tres mujeres. Yo le dije, no, a mí no. Y me trancó a la fuerza, hizo un hoyito, mi amor, para ver con lo que yo le hice a las mujeres, mi amor, y le puse un mueble. ¿Qué edad tenías? Diecisiete. Y le dije a las mujeres, no se atrevan ni a tocarme. Gánese su dinero, no se atrevan ni a tocarme. Y las mujeres hicieron su drama, ¿sabes? Y su cosa. Como un te comité. Ajá, como que yo estaba ahí, sí. Yo quedé ahí, yo así, sentaba, mirándola. Y él del otro lado. Lo logré. Sí. Y él del otro lado. Claro. En ningún momento sentiste atracción por una mujer, nunca. Ay, no. Ni muerta. Nunca la vi. Ay, ay, ay. No. ¿Cómo se puede? Sí, yo lo entiendo. Y entonces, ¿por qué nunca decidiste en tu juventud, como que tomar esto de profesión? República Dominicana es un país que siempre como que recibe los artistas y todo. Cuenta, si soñaste con eso alguna vez en tu juventud, y ¿por qué no lo hiciste? No, porque mi sueño era, yo cantaba, limpiando y cosas, pero que no, no hubo ayuda. Mi familia, mis hermanos no me ayudaron. ¿No tuviste como ese apoyo para dar esos pasos? No tuviste ese apoyo para dar esos pasos, no lo tuve con ninguno. Y todo, ya tú sabes, era golpe y golpe por la cabeza, que hoy en día no entiendo ni siquiera llevar las redes ni nada de eso, porque ahora mismo yo te digo, tú me dices, ¿qué es? Yo te digo un cable, y después pasan tres días uno hablando y tú me dices, ¿qué es eso? Digo, yo una manguera, siendo el mismo cable. ¿Quieres decir que por el maltrato quizá tuviste secuelas? Entonces con... Duré ocho años en primero, quemándome, y siete en segundo, y de ahí más nunca tú díe ni nada. Claro, no, ya dije... O acá que se río, por si acaso, o a qué. Sí. A él le pasó lo mismo también, es por eso, se identifica. Entonces, cuando me llevó al médico, la hermana mía mayor, me dijeron que tenía de los golpes, que no asimilaba. Un trauma. Ajá, y no asimilaba la clase. Claro. Pero eres letrado, aprendiste a leer y... Sí, aprendí a leer después de grande, aprendí ya después de veinte y pico de años, aprendí mirando los letreros, así, y cositas, sí, claro que sí. Claro, no, porque la capacidad en sí está ahí, lo que pasa es que los traumas son una especie de bloqueo. Exacto. No es que tú no eres capaz de hacerlo, pero se te dificulta más que... Exactamente. ...que a los demás. Y me gusta ver que independientemente de que cuentas, porque yo trato de imaginármelo y tuvo que haber sido una adolescencia muy dura, muy difícil, sobre todo si hubo maltrato, pero mírate como tú eres, o sea, tú siempre lo que estás es, como quien dice, demostrando, es chispa. Y alegría. Alegría, bucosidad. O sea, que eso no te llevó a un punto como hay gente que quiere quitarse la vida, o como que hay gente que vive muy depresiva. ¿Alguna vez estuviste tú en una depresión así, bien profunda? Sí, yo he estado muy triste a veces, pero me animé porque lo que me maltrataban es tan... Ay, 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 ay. Sobra, claro. Ajá, están... Y yo lo limpiaba. Claro. Vinieron donde mí para que yo lo limpie. Dios está ahí arriba, y no sé qué está, dónde está. Y eso me llenó de fortaleza y me quitaba la depresión. Claro. Hubo el que me maltrató mucho, dijo que si tenía un hijo como yo, lo iba a matar, que se dijo, que, uh, se fue para Nueva York, y me fue para Nueva York, dijo, a los tres años yo estaba allá, te voy a mandar a matar. Digo, bueno, manda a matar, porque por donde naciste tú, nací yo. Le dije yo ya, con 27 años, nunca tuvo un hijo. Dios lo puso estéril. Ya sabes. Y cuando vino aquí, vino enfermo, con azúcar altísima, ya tú sabes, se murió aquí, me abría los ojos, como pidiendo me perdón, y yo le hacía. ¿En tu corazón lo perdonaste? Sí, porque yo no soy. ¿No eres rancoroso? No, no, para nada. No, y aunque uno, es difícil verlo así, todas esas experiencias son lo que te hacen fuerte, lo que te hacen. Me hacen mucho, cada día más fuerte, más, y todo, y todo. Hoy en día, como estoy con eso, esa cosa ahí, los que quedan vivos, me están cogiendo un chima de cariño, pero tú sabes por qué. Está prendido en candela, tiene el sonido, la párpara. Exactamente, ni muera. Se hizo un video tuyo, viral, donde nuestro amigo John Berry te puso a una chica, me imagino que estaba en una peluquería, y él te puso una chica como a besarte y eso, y tú te paraste de ahí, yo no sé si tú le diste su pal de tablazo a la chica. Yo sé. O sea, pero tú tienes ese nivel así de, de, ¿cómo se, cómo se, cómo explicarte? O sea, tú no quieres que, tú no quieres que una mujer ni te, ni te sobe. Pero me imagino que no. Él está aquí con los, nada más imaginándoselo, con los pelos parados. Me imagino que eso es solamente en el, en el aspecto como sexual o sentimental. Porque no es como que tú tengas nada en contra de la mujer. Nada en contra de, no, pero yo soy una mujer también, mi amor. Claro. Lo que pasa, yo no tengo nada en contra de ella, pero que no, porque eso parece como la boca de un cangrejo. Eso parece la boca de un cangrejo. ¿Qué cosa? ¿El qué? ¿Qué es lo que parece la boca de un cangrejo? Pero tú no quieres uno de esos. Sí, pero. Pero para ti, ¿verdad? Para tenerlo tú. Para tenerlo yo, pero no dije yo. Tu propio cangrejo, ¿verdad? Mi propio cangrejo. Ok. Y entonces, pero tú nunca llegaste a besar una chica, nunca. Yo la quise matar cuando John Berenice, porque él me dijo a mí que era una cosa que me iba a regalar, pero que tenía que hacer con los ojos cerrados. Oye. Y mírame, pues, cuando yo vi que era lagarto, porque era un lagarto. ¿Qué veía? Un lagarto. O sea, que se iba a ser bonita. No, no, ni bonita, ni nada, ni nada, ni reina, ni princesa, ni nada. No. Las mujeres para mí, una mujer soy yo. Ya. Amiguis, nada más. Amiguitas. Exacto. pam, y me besó mi amiga aquí. Ah, pues te chulió y de todo. ¿Con lengua? Pero, no, me besó así. Besito. El labio. Cuando yo, wey. Pero tú, pero tú supiste que era una mujer. No, yo no sabía nada. Pero yo le di dos galletas, le volé arriba y todo. No, no falta respeto. Y después yo me vine, que no, que digo, mira, que me encojoné y me fui. Me limpié. De ahí para allá duré como tres meses, guapa con él. Y él me pidió perdón y ya no lo volvió a hacer más. Claro. Es que no. Y ahora mismo, en este momento, aprovechando todas las veces que has podido tener esa exhibición en las redes, que te conoce muchísima gente, ¿cuál es tu meta? ¿Cómo que quieres hacer? ¿Cómo te ves en el futuro? Porque tú tienes 50 años, pero te ves extremadamente joven y tienes un futuro por delante. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres que pase con tu vida ahora mismo? Bueno, yo quisiera que si Dios me da la oportunidad de seguir como estoy en las redes, me ayuda. Yo quisiera cantar y tener para darle a los niños lo que yo no tuve. Darle alegría, darle muchos dulces, darle mucho bizcocho, darle de todo a los niños, porque yo no tuve niñez. Yo no tuve niñez para nada, lo mío era fregar, cocinar, trapear, que me tenían y buscar agua en unas cubetas, mi amor, parecía una muchachita y dos potes desde las seis de la mañana hasta las cuatro de la tarde buscando agua para la vaca, cuando eso no había agua en mi barrio. Y ya tú supiste, no tuve nada de niñez y yo quisiera como que Dios me siga ayudando así para ayudar a los niños con su niñez, para la alegría y todo. Y cantar. ¿Tú escribes canciones o solamente cantas canciones de otros artistas? Yo canto canciones de otros artistas porque yo no sé ni escribir bien. No, claro, pero cuando digo escribir no me refiero a literalmente escribirla porque a veces yo conozco artistas que componen canciones y no las escriben en un cuaderno, sino que se las aprenden, escriben las canciones y las aprenden y las cantan. ¿Te gustaría a ti que alguien te escribe una canción que sea tuya, que tú la cantes, que no sea de nadie más y tú aprendértela y cantarla? Oh, claro que sí, me gustaría. Y para que, digo, porque si te quieres lanzar como artista, por ejemplo, para que tengas tu propio sonido porque a veces tú puedes subir un video cantando una canción de otro artista y a veces tú no puedes monetizar eso o ganar dinero por eso porque ya es de otro artista. Claro. Entonces digo, si alguien te dice, ven, te voy a escribir esta canción para que tú la cantes y nadie sabe cuando viene a ver tu canción. Claro que sí, claro que sí, me fascinaría. Porque tú cantas bien, ¿entendiendo? O sea, como dicen por ahí, de talento hay, lo que falta es manejo. Manejo, exactamente. Claro que sí, me encantaría. Ay, mi amor, claro. Cáudico, ponle algo para buscar nuestro cuarto. Sí. No, 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 mira, yo te voy a decir la verdad, te voy a ser muy honesta. A mí me gusta la gente que tiene arte, la gente que nace con el arte o que descubre el arte joven porque por todo lo que tú pasaste, yo estoy segura de que si tú no cantaras, de que si tú no tuvieras esa chispa, tú lo hubieras sufrido mucho más. A Dios, claro que sí. Porque el arte salva, el arte cura y sana. Cuando yo canto me siento... Yo lo voy a decir aquí, en vivo, y voy a dar mi palabra. Yo me comprometo a escribirte una canción y a grabártela en mi estudio de grabación y a hacer toda la música y todo. Una canción. Paga el video también. Bárbaro, pero tú, contribuye, contribuye al aporte. Yo voy a colaborar con sonar la canción en los medios que manejo. Varias emisores, varios canales de televisión y aquí en nuestra plataforma. Más contó la que da eso. No, espérate, pero yo te estoy poniendo también. Más contó, paga el video. Yo voy a pagar el video, ya. Yo pago el video también. Oye, me comprometo. Te escribo la canción, vas a mi estudio, la grabo y se te hace tu primera canción. Ok, como tú la quieras. No más te cabezame el día. Claro que sí, porque el talento no se debe desperdiciar. No importa lo que esté pasando por la vida. A veces yo sé que uno está precario, situación mala y eso no te deja como que soñar, pero uno no puede nunca dejar de soñar. Y a mí me tocó tu historia porque es que, wow, la realidad de los niños maltratados, uno no lo sabe, uno no lo ve en los artistas, en las redes, uno no se da cuenta de esas cosas. De nada. Y el mundo se vuelve más insensible porque no ve esas cosas. De esas cosas. Claro. Si tú tuvieras que pedir, si tú pudieras pedir como un deseo que se te van a dar lo que tú quieras, ¿cuál sería ese deseo? El deseo que yo quisiera era que, no, no, no te lo voy a decir. No te lo voy a decir. No, ¿por qué? Porque te lo digo después quizás no se me deje. Ah, bueno, yo respeto eso, sí, yo lo respeto, yo lo entiendo perfectamente. No, pues sigue ahí con tu sueño y con tu deseo y tú vas a ver que tú lo vas a conseguir. Amén, amén, claro, gracias, amén. Claro, tú mencionaste que tu madre fue como que el apoyo más grande que tú tuviste con el tema de la homosexualidad y con todo eso. Tu madre está viva actualmente, ¿verdad? No, mi madre murió. Falleció entonces. Y después de eso, ¿cómo fue tu vida de adulto? O sea, me imagino que no seguiste viviendo con tus hermanos porque te maltrataban. Entonces, ¿qué tú hiciste ya tú independiente como un hombre? ¿Qué hacías para sobrevivir? Todo eso. Bueno, yo... digo, hombre, cuando digo hombre pero quiero como adulto quise decir, perdón. Yo como una mujer que soy. Sí, como mujer, perdón. Yo estoy muy bien, yo sufrí mucho cuando se me fue mi madre y los hermanos me vendieron todo lo que mi mamá le dejó. Mi casita me dejó, no, yo la tengo ahí y vivo en mi casita, parte de atrás son dos cuarticos pero es mío. Pero es tuyo. Nadie molesta a nadie, somos dos de mi madre. Y una hermana mía mayor que es la que amo, que adoro, se llama Francisca, esa es como si fuera mi mamá y ella me apoyó siempre también igual que mi mamá y ahí la tristeza se me fue yendo y cosas y seguí sobreviviendo cantando en los karaokes, me ponían dinero y yo de ahí me mantenía y compraba lo que yo necesitaba y así. ¿Cuánto tú cobras porque tú ibas a un karaoke? Ahora mismo tú en la pampa aprendías, tú tienes el sonido, para tú asistir a un karaoke. Karaoke, ¿verdad? Sí, karaoke. ¿Cuánto tú cobras? Diez. Diez, Diego, ¿verdad? Qué sabroso. Está bien. Podría hacer lo que te guste y me viste, ojalá yo que me voy a pagar. O Bandy Camilo, mira, yo que voy siempre a late night, yo voy a comenzar a cobrar este diez por ir para allá. Para tirarle la cantadita. Claro. Ah, claro. No, lo que pasa es que cuando yo canto la primera en el karaoke ¿tú supiste? La fuerte loca. Tú supiste. Sí. Tres y cuatro una tras de otra. Ay, pero yo creo que tú me cantes algo. Yo creo que tú me cantes ahora mismo canción para una esposa triste. Por favor, ahí está. ¿Y quién está triste? Los niños ya se fueron a dormir. Ah, ya, ya, ya. Ya se fueron a dormir quiero que hablemos no trates de evitar la situación como otras veces si crees que no sé qué pasa en ti no me conoces recuerda que una vez me amaste igual como hoy la gama. Ay, qué bella. Qué bello. Mira, qué bueno. Me gustó mucho conocer un poco tu historia. Nosotros vemos la jocosidad de las redes, vemos los personajes y no nos imaginamos por todo lo que han tenido que pasar. Sí. Así que yo espero que la vida te dé todo eso que tú deseas, ese deseo que tú tienes también te lo puedas conceder. y pa'lante. Vamos a hacer esa canción. Claro que sí. Y vamos para ti. Vamos a hacerlo. Lo que tú estabas vendiendo en la calle como una forma de ingreso, ¿tú frenaste eso o tú todavía te buscas tu cuarto vendiendo? Vendiendo un pastelito vamos a especificar porque... Las empanadas. Las empanadas. Porque tú te abandonaste vendiendo en la calle, Brian. Concho. Sí, mi amor. ¿Tú lo frenaste o tú estás...? Sí, tuve que frenarlo por el sol, estaba muy caliente y al darme lo que me dio un día salí, la última me va a vender y cuando salí a vender como que me sentí... Ok. Me faltaba el aire, me dolió un poquito el pecho y cuando fui a hacerme, me dijeron que el caliente y la cosa me estaba haciendo... Daño. Daño. Y tuve que pararlo. Ok, pero ¿por qué no poner un delivery, poner un sitio específico donde la gente vaya? No, claro que sí, porque la dueña de negocios es la mamá de ella. Ah, ok, perfecto. Y tienen el carrito allá y la gente va y se lo busca. Ah, ok, perfecto. Porque el negocio no era mío. ¿Tú lo que hacías era como ayudar a vender por las calles? No, yo para sobrevivir yo la vendía, ellos me la ponían a tal precio y yo le ponía 10 pesos más, 15 pesos más y la vendía y con mi carisma y mi cosa la gente me buscaba, me la compraba y yo me mantenía ahí y ese era mi trabajo. Ok. Ya tú eres artista, ya tú no necesitas eso realmente. Yo voy a dar tu contacto directo, o sea, creo, con todo respeto, que en tu Instagram hay que poner un número de teléfono para que la gente se contacte directo. Porque, por ejemplo, en mi caso se me hizo un poquito difícil y tenía ya varios meses tratando de comunicarme con ustedes, pero se me hizo casi imposible. Entonces, tu Instagram lo vamos a dar ahora pero es bueno que también queden un número de teléfono donde la gente tenga el contacto porque yo que tengo un negocio, un ejemplo, yo quisiera tenerte en mi karaoke y que tú montes ese show. Exactamente. ¿Me entiendes? Exactamente, claro que sí. Entonces, vamos a dar un, si tienes un número de teléfono donde la gente se pueda contactar directo y también tus redes sociales para que la gente llame o te siga en Instagram. Ahora mismo en Instagram tú tienes 82 mil seguidores en Instagram que es La Cali Ni Muerta ¿Cómo es el Instagram? Por favor. La Cali Ni Muerta Oficial 43 Ok La Cali Ni Muerta La Cali Ni Muerta Oficial 43 es el Instagram El número 809 405 1174 Atención Obani Camilo Reitera el número por favor 809 405 1174 Claro, perfecto. Estamos ready. Muchísimas gracias por estar aquí por contarnos tu historia y te auguro muchísimos éxitos. Gracias mi amor espero mi canción. Claro que sí Porque Ni Muerta Dejo de cantarla Ni Muerta Si no te cumple tenemos problemas. Soy una mujer de palabra así que ya lo sabes. Y tú también cumple al pagado. El video Yo me comprometí con el video y también promover la canción en las emisoras o los canales que nosotros tenemos como que tenemos en la mano que estamos dirigiendo o sea que por publicidad por lo menos y la canción y el video algo tiene que pasar. Algo va a pasar y vamos a ver que con la ayuda de usted y de Dios todo se puede para adelante. Claro que sí. Seguimos Espérate en la próxima no todavía ya no vamos ya pero en la próxima entrevista vamos a ver si planeamos una segunda entrevista entonces la vamos a hacer tú puedes tomar alcohol imagino claro la vamos a hacer con un par de bailitas de alcohol entonces cantando y de todo una pista hay una cosa para ellos cantar claro con el karaoke el karaoke urbano si lo vamos a hacer lo hacemos en vivo entonces que la gente también llame y aparte de llamar también que si la gente quiere hacer algún tipo de donación en dólares que lo haga él mismo puede ser en pesos también tiene que ser en dólares bueno también pero los de allá esos tipos no roncan los viajeros no roncan con su cuarto olvídate de eso claro tú sabes como son los domin nosotros los dominicanos así mismo es así que una vez más muchísimas gracias seguimos aquí gobierno urbano somos la plataforma marca país el programa marca país el gobierno urbano no no